hola hola mis queridas almitos de luz al mitos bienvenidos a este vídeo este va a ser un interactivo y les voy a dar dos opciones para que elijan tenemos esta primera opción que está representado por esta piedra verde por este cuarzo verde y tenemos esta segunda opción al mitas que está representado por esta piedra en forma de lunita de color rosa esta es una lectura para ustedes esta es una energía que los va a representar netamente a ustedes así que este interactivo lo quiero hacer porque en cada una de las elecciones les voy a dar un regalo recuerden que voy a leer netamente únicamente la energía de ustedes no de sus llamas no de su persona especial no de exes de ustedes y lo que voy a hacer es que dependiendo los ángeles nuestros guías nuestros maestros les van a dar un regalo que es una geometría sagrada para que dependiendo de la energía que haya salido en cada uno de las opciones se aplique una geometría sagrada para resetear esa energía para mejorarla para potenciar a un estado más positivo así que elijan ustedes qué opción les llama más la atención les vibra qué piedrita que cuarzo les vibra más si la piedra verde o la piedra rosa elijan les voy a sonar la campana para que se conecten vamos a empezar con los que eligieron la piedra verde vamos a ver cómo está esta energía ok esta es una energía al mitas esta de hecho es una muy buena energía los que eligieron la piedra verde ustedes están en un en una onda de que se están abriendo a lo que el universo les quiere ofrecer ustedes han trabajado mucho han sanado ya mucho karma han trabajado mucho en ustedes mismos tienen esa fuerza esa voluntad esas ganas de seguir adelante tienen ganas de trabajar enfocarse en ustedes en su progreso en su prosperidad en sus trabajos en su riqueza en su plenitud en su abundancia están imaginando muy bien su futuro y están trabajando en base a ello y es como que están en un punto donde ustedes dicen yo me abro al universo yo me abro hacia el camino que el universo me quiera dar yo ya no tengo ningún juicio ninguna opinión ningún miedo ninguna resistencia las suelto todas y es como que te estás permitiendo que el universo se convierta en tu compañero y te asombre y te de esos regalos inesperados que vayan llegando a tu vida tú estás abierto o abierta a que si llega tu llama gemela perfecto pero si llega otra persona también está bien estás abierta y abierto totalmente al universo al mitad es una excelente excelente energía este es el código sagrado que te están entregando como regalo tómale un una captura de pantalla a esta geometría sagrada imprímela y compra dos velas una vela verde una vela roja y lo que vas a hacer es que por nueve días vas a tener vas a poner las velitas dentro de la hojita si ustedes imprimen esta hoja esto le va a salir como en un tamaño carta ponen las dos velitas la vela verde la vela roja dentro de la hojita y estas velitas las van a tener prendidas por nueve días que es lo que va a ser este código sagrado en ustedes al mitas le van a dar el permiso al universo de que les otorgue los regalos que el universo cree que ustedes se merecen este código sagrado lo que va a hacer es que los va les va a elevar muy fuertemente la frecuencia les va a abrir el camino a dinero a prosperidad abundancia emocional también les va a abrir el camino con respecto a la parte amorosa ya sea que abra el camino con la llama gemela o traiga una nueva persona que los va a ser inmensamente felices usted le van a dar permiso al espíritu del universo para que encarne y se apropien de su vida y le den la posibilidad de que les den esos regalos que ustedes se merecen les va a traer este código sagrado mucha evolución mucho crecimiento en sus vidas va a eliminar se le van a dar el permiso al universo de ya eliminar las resistencias que se tengan que eliminar de ya eliminar las resistencias a las pruebas de ya eliminar resistencias a miedos de que ustedes ya florezcan como una mariposa tengan esa transformación tan bonita así que los felicito porque esto va a ser un cambio misterioso y maravillosamente diferente en tu vida los felicito porque están con una excelente energía y para los que eligieron el cuarzo verde es la actitud con la que tienen que trabajar los felicito impriman su código sagrado porque esto va a terminar de potenciar y enraizar las oportunidades y las cosas buenas que viene y que te va a traer el universo para ti te felicito vamos con la opción número 2 los que eligieron el cuarzo rosita vamos a ver qué tiene la energía para ustedes cómo está su energía almita recuerden que está la energía de ustedes no es la energía de su llama ni la energía de persona especial es la energía de ustedes y por eso les estoy otorgando este regalo a ustedes la geometría sagrada al mitad yo veo acá una persona que está como en una transición está como en un momento de transición estar en un momento de transición es pasar por muchas sombras es proyectar muchas sombras ese proyecto ese proyecto ese proceso de proyectar sombras es un proceso duro es un proceso que te logra cegar un poquito porque no logras encontrarle la salida a las cosas es un proceso que duele porque nada se te acomoda nada te funciona porque porque yo veo acá la energía de una persona que está triste y está triste porque por qué por un por un por una personita especial está triste por un tema amoroso veo acá una personita que está triste porque siente que una relación ya se acabó siente que ya no hay posibilidades con esa persona o esa persona no viene y tú estás completamente enamorada esa persona pero esa persona no se mueve no cambia no muestra actitudes de cambio entonces eso te tiene triste pero además está estás con una energía también estás con bloqueos económicos entonces estás como en una energía donde quisieras escaparte a otro lugar a otra parte del mundo estás como analizando mucho estás demasiado mental y analizando qué hacer qué hacer qué hacer porque nada se te está acomodando en tu vida pero esto también es un recordatorio de que las transiciones estás en una muerte álmica porque las transiciones de muerte álmica son así estás en un despertar espiritual muy fuerte y eso hace que se te mueva todo y te salgan te saquen de esa zona de confort entonces te mantienen un estado de mucha confusión pero también esto es un recordatorio de que el sol también siempre sale al final del túnel y por eso venimos personitas como yo personitas que somos herramientas de luz que venimos a ayudarles y a moverles un poquito más la energía estas son personitas que tienen muchas cosas estancadas en sus vidas incluyendo amor incluyendo trabajo incluyendo dinero y están sumamente confundidos por todo lo que está sucediendo en sus vidas este es el regalo que les voy a hacer el día de hoy les voy a entregar una geometría sagrada para que abra el segundo chakra el segundo chakra el chakra sacro es el que está debajo del ombliguito tómenle un print de pantalla a este código sagrado lo van a imprimir y van a comprar una vela naranja si no encuentran una vela naranja les puede servir una vela amarilla almitas lo que van a hacer es que van a tener esta velita encendida por dos semanas ustedes necesitan aclarar más su energía por ende esto nos va a tomar un poquito más de tiempo este código sagrado lo que va a hacer es que les va a desbloquear el segundo chakra va a ser de que las cosas fluyan mejor en su vida de que fluyan mejor sus deseos de que de que se les estimule el poder creativo para manifestar el éxito la abundancia el amor en sus vidas así que este es un tremendo regalo que les están dando los ángeles a ustedes porque esto en serio resetea mucho la energía y es hacer una intervención muy fuerte en la vida de ustedes para que las cosas empiecen a mejorar almitas espero que les haya servido el vídeo el día de hoy quería trabajar un poquito más con ustedes y que nos enfocaremos más en nosotros así que los quiero mucho les mando muchas bendiciones recuerden que estamos haciendo muchas terapias almitas en terapias yo les asigno estos códigos porque necesito resetearles muy fuertemente su energía porque necesito ayudarles a avanzar más en sus vidas si ustedes sienten que están bloqueaditos con cosas con cualquier aspecto en su vida vengan a terapia porque esta manera es como nosotros les podemos ayudar en explicarles qué es lo que está sucediendo porque se te están bloqueando las cosas con código sagrado moverte fuertemente la energía para las que para que las cosas vayan avanzando contigo y cualquier cosa en tu vida así que densense regalo otórguense ese regalito otórguense esa ayuda y pues recuerden que pueden hacer la reserva de las terapias en www.alasdeangeltarot.com recuerden que tanto emilio como yo estamos haciendo muchas muchas terapias y pues es nuestra voluntad en nuestra fe poderles ayudar de la mano de dios por supuesto así que los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!